Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Enconque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Enconque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, 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 por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Vamos a comer frutas ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Me gusta el mango Que sabroso es Amarillito Se ve muy bien Y la sandía Muy jugosita Roja por dentro Y afuera Y afuera verdecita A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Que rica las frutas Que rica las manzanas Son verdecitas Y amarillitas Y rojas también Y las naranjas Muy redonditas Un rico jugo Me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas Y en su racimo Todas muy juntitas Me encanta la piña Qué rica es Y en rebanadita Me como diez Y tira la piña ¡Gracias! Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar, a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno Ven en Belén ¡Ja, ja, ja! ¡Mueve la cabeza la vaca Lola! A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola, a la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. ¡Y todos bailando con la vaca Lola! ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. ¡Rijepa! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír y también jugar, cuando estoy triste tú cuidas de mí. Y cuando te vas te empiezo a extrañar y espero verte regresar, corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre mis sueños están, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre mis sueños están, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo hoy te quiero decir, mamucha querida, te amo con el corazón. Mamá, siempre mis sueños están, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Mamá, qué linda es mi mamá, yo quiero ser como mamá, mi mami es muy especial, amo mucho a mi mamá. Mamá, qué linda es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mamá, qué linda es mi mamá, mi mamá. Mamá, qué linda es mi mamá, mi mamá. Mamá, qué linda es 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 mi mamá. Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinas verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación 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 Y le pide a Dios pasar un cuento Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol El oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día! ¡Y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro Y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas Y no comerás nada si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes Que no te preocupes Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Y en menos de lo que piensas para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! Pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso ¡Vaya, vaya! Dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible, pensó el oso Fui muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha, su sustento Y yo siempre de malas y durmiendo ¿Ahora qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Estaba soñando ese brigón ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz Estaba en una pesadilla Muchas gracias, hormiguita Ahora sí, me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice Perezoso Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace Y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe Ni líder Sin embargo Durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón Hubiera venido Y se hubiera llevado todo Chicos ¿Recuerdan cómo eran nuestras vidas Antes de conocer a Jesús? Sí Yo estaría atravesando un desierto Sin agua Y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida En una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo, Él es Dios, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, bu, ba, Jesús también es un mío Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Yo también quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo, es mi amigo Jesús Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, eres mi Dios, eres mi Dios, eres el estrés, eres amor, eres amor, eres mi verdad Allá sobre ti, sobre ti me encontré, encontré esa paz, que busqué y sobre ti me encontré, encontré la felicidad Felicidad La pasión es su corazón El suelo La pasión es su corazón De la felicidad Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Me dijo hoy que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo hoy que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontra al papito Juan En la esquina de Zawan Encontra al papito Juan En la esquina de Zawan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, guau Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas, querido Tienes que ponerle feeling Escucha Canta tú, canta tú Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta tú, canta para Dios 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 Caben todos tú Caben todos tú En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir José Burrito Queremos morir El burrito es así En el arca de no Canta para Dios Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como lo hace la vaquita Queremos morir La vaquita es así En el arca de no En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como lo hace la vaquita Queremos morir La vaquita es así En el arca de no En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como lo hace la vaquita Queremos morir El patito es así En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como lo hace el gatito Queremos morir El gatito hace así ¡Miau! 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 En el arca de no Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también ¡Miau! 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 Puto Muchas gracias ¡Qué bastante! ¡Miau!! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, ¡impresionante! ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él. Tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. Así hemos ganado a los lobos, que somos valientes y fuertes. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Mira Bipper, un barquito Que van a ir a pescar Que lindo patito Sabes que Pedro, Jacobo y Juan También necesita ir a pescar Escucha En un barquito muy chiquitito Estaba Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaba Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada Nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada Nada, nada, nada En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada Nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada Piper, Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! Que pasao! Él hizo un milagro ¡Oh! ¿Y! Llenó las redes de sed He visto un milagro, lleno de arrepentirse ¿Qué tienes, Kalú? Te ves muy triste Ven, Jack, hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto y no ha regresado No te preocupes, Kalú, ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Kalú, además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo, puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste Kalú, ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte Chao chicos, voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El coyote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos 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 sin parar. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está moviendo sus alitas y tirando sin parar. Bailan los pollitos, pio, 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 bailan los pollitos, pio, 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 bailan los pollitos, pio, 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 de felicidad. Bailan los pollitos, pio, 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 bailan los Un pollito de felicidad Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita disobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando Ella por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando Ella por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Que los conejos son tuyos ¿Vieres cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín? Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Los que Dios les dio por mucho más Y el manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Puedo comer, no demasiado, puedo comer, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas, para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas, para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar Encoja y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejen de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír, José el burrito Queremos oír, el burrito es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír, José la vaquita Queremos oír, la vaquita es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír, como hace la ovejita Queremos oír, la ovejita es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír, como hace el patito Queremos oír, la ovejita es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír, como hace el gatito Queremos oír, el patito es así Queremos oír, la ovejita es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Las ruedas del bus girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, 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 por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, 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 por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas ¡Vamos a comer! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! Me gusta el mango, que sabroso es Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro, y afuera verdecita ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! ¡Qué ricas las manzanas! ¡Son verdecitas! ¡Y amarillitas! ¡Y rojas también! Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas ¡Vamos a comer! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas ¡Vamos a comer! Riquísimas las uvas Así de chiquititas Y en su racimo Todas muy juntitas Me encanta la piña ¡Qué rica es! Y en rebanadita ¡Me como diez! ¡Vamos a comer! ¡Yay! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Gracias por ver el video. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno. Amigos, yo también quiero jugar. Vaquita. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena. ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Vengan todos! ¡Ahora juguemos con el elefante! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno. ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar! Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno. Dios creó a todos los animalitos. ¡También al pececito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno. ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena. ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno. ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno. ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno. ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar, cuando estoy triste, tú cuidas de mí, y cuando te vas, te empiezo a extrañar, y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Mamá, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón, y tengo tu luz en mi corazón, cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Mamá, qué linda que es mi mamá. Yo quiero ser como mamá. Mi mami es muy especial. Amo mucho a mi mamá. Mamá. Susanita tiene un rato. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Mamá. No, 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 no Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Papá, cuéntenos un cuento Ándale, sí, por favor Ok, amor Tráeme tu libro ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia Del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque Para traer comida Sabía que muy pronto Vendría el otoño Y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque Se encontraba muy dormido En su árbol El oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuándo has de dormir! No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir El oso abría un ojo Y luego el otro Y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré y vivirás en mi barriga! ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Tú no comes hormigas! ¡Y no comerás nada si sigues durmiendo! Ella era muy diligente Mientras que el perezoso Solo soñaba con tenerla entre sus dientes Que no te preocupe Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Y en menos de lo que piensas Para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! Pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol Ya no tenía hojas Y se sintió indefenso Vaya, vaya Dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto Se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga Siempre le decía No es posible Pensó el oso Fue muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano Su alimento Recogía la cosecha Su sustento Y yo Siempre de malas Y durmiendo Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Que estaba soñando ese brigón ¡Ay hormiga! ¡Hormiga! ¡Hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! ¡Estaba en una pesadilla! ¡Muchas gracias hormiguita! ¡Ahora sí! ¡Me voy a levantar! ¡Buscaré aquí cerquita! ¡Hojas, flores, miel! ¡Juntaré mi comidita! ¡Y cuando llegue el invierno! ¡Tendré listo un delicioso cóctel! ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice ¡Perezoso! Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe, ni líder Sin embargo Durante el verano reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha ¡Perezoso! ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón hubiera venido Y se hubiera llevado todo Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Si, yo estaría atravesando un desierto Sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Es Dios Él es Él Es amor Amor y verdad Solo en Él Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Solo en Él Solo en Él Encontré Encontré La felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, bu, ba Jesús también es a mí Me, 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 me Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Es amor Es amor La libertad, solo en mí, solo en ti me encontré Encontré esa paz que busqué Encontré la felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad Encontré la felicidad Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Y me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor La rabida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor La rabida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu papá Y el señor te dará una vida Muy larga ¿En serio Juan? Sí Encontra al patito Juan En la esquina de Zawán Encontra al patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Sí Claro pues sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Muy larga Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú Pajarito canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuaste querido Tienes que ponerle Feeling Escucha Escucha Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Que hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama Y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como ser burrito Queremos morir En el arca de Noé En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como hace la vaquita Queremos morir En el arca de no En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Queremos morir Queremos morir Como hace la ovejita Queremos morir La ovejita Es decir En el arca de Noé Caben todos tú también Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos morir Como hace el patito Queremos morir En el arca de no En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Queremos morir Como hace la vaquita Queremos morir Eba pinto a ser así Miau Miau Waá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. ¡Gracias por ver! 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 El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste. ¡Jalú! Ven, ven pronto. Tu papá acaba de llegar y quiere verte. ¡Chao, chicos! Voy a saludarlo. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Y su gozo sin medida Él me da. Y su gozo sin medida Él me da. Y vamos a bailar con los bollitos. Los bollitos salen de corral porque quieren jugar. El bollote ya se fue. No se los podrá comer. Bailan los bollitos. Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen del corral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos de felicidad Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que no tenía pastor Y le dijo Señor Jesús ya no quiero ser una cabrita Una cabrita que no tenía pastor Una cabrita que no tenía pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que no tenía pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que hablo yo jugando Y yo por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesús Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado Para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo hayo jugando Y yo por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado Para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí No es conejo de peluche No es conejo de peluche Y te lo presté Y te lo presté Y te lo presté Uy, mirá, Viper Cuántos caramelos Y esos dulces Y esos tordos Mmmmm Sí, y también... Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si, sí, y también... Si, 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 si... Si, 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 si... No es conejo de peluche Y todos los dientes Y sin caramelos Como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa y goma de mascar Lastimarán tus dientes si comes muchas más Los dulces son rellenos, solo algunos comeré Visitaré al dentista una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Mi hermanito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Los que Dios les dio por mucho más Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ese burrito Queremos morir como ese burrito Es así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ese burrito Queremos morir como ese burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ese burrito Queremos morir como ese burrito Queremos morir como ese burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todas tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todas tú también En el arca de Noé caben todas tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todas tú también En el arca de Noé caben todas tú también En el arca de Noé caben todas tú también